Bueno amigos de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al final de Inazuma Eleven, Orión Y, en consecuencia, final de Inazuma Eleven ¿Estáis listos? Yo, sí Vamos para allá Para esta ocasión, amigos, tenemos nuevo fondo, nuevo fondo para estos últimos capítulos ¿Se ponen grande o qué? Nuevo fondo para estos últimos capítulos ¿Qué os parece? Espera, que claro, espera He de cambiar un segundo Un segundo He de cambiar esto porque Entre Max y Der lo de renombrarme el cap correctamente no lo hace ninguno, ¿me explico? Así que, cositas, ¿no? Sunaraíno Imaraíno 44 45 46 47 48 49, vale, ahora sí No sé si me dará tiempo a ver que la room, ¿eh? Pero lo intentaré Lo intentaré Lo que decía, amigos Nuevo fondo Y último fondo de Inazuma Eleven ¿Os gusta? Sí o qué, me alegro Si no os gusta me coméis un poco el huevo Tiburoncito oscuro Así, golazo este Golazo a lo William Golazo a lo William un poco, ¿eh? Victoria de Inazuma Japón sobre Brasil Precisamente por eso tenemos que ganar Pero Mark Si ganamos La gente se quedará sin sus casas Precisamente por eso tenemos que ganar Y ya está ¿Cómo que no podemos ganar? Aterradora sí Pero también sexy Hay que decirlo todo, ¿eh? Y esto lo sabía desde el principio Anda, anda que podría haber avisado antes, ¿eh? Ya podría haber avisado antes el guarro este Yo quiero ver Japón y Brasil de Oliver y Atom Otra y en Inazuma original Otra y en Inazuma original Uh, unas guioza entran ahora O no entran siempre en verdad, ¿eh? Concuerdo contigo sobre que Chou Shining no es el mejor entrenador y eso que me gusta el personaje Como personaje os puede gustar mucho porque es bueno y gracioso pero como entrenador es horrible Peor que este solo está Raid Ark El de Galaxy Solo Como entrenador es puto horrible Os recuerdo que ha puesto a Xavier en la defensa Ha puesto a Xavier en la defensa Yo recuerdo eso Y ha puesto al taladros de titular cuando está Mark Evans en la... ¿Me explico? Vale Bien Yo solo digo eso El verdadero enemigo Y se llama Irina, ¿eh? Mucha casualidad se llama Irina, ¿eh? Ya No ¿Qué va a tener este? Pues saquen a Axel No puede seguir lesionado, tío No puede seguir lesionado, tío Axel Que entre ya Acabará el puto Orion sin Axel Es que ya lo estoy viendo venir, tío Es que ya lo estoy viendo venir Tú también Amos, tío Les faltaba algo Porque es un poco La fuerza de Axel que tienen que usar a 3 para intentar hacer su técnica y ahí no pueden Es una locura, ¿eh? No, Orion no es que se diría de Axel Orion ha dicho Pua, es que Axel está muy rutísimo Vamos a sacarle de la pista porque si no nos revienten el culo ¿De quién se ha reído? Es de Xavier De Xavier sé que se han reído Pingüino emperador Número 2 Solo con dos con dos eh Axel es tu es tu padre efectivamente O sea los playing súper tarde, ¿eh? Semifinal del Fútbol Frontier Internacional Estamos a punto ¿Y sabéis por qué? Porque como siempre completaremos la técnica en mitad del partido en el último segundo porque tenemos el afro en el culo Perdón por el spoiler chat Perdón por el spoiler no quería spoilearos la verdad ¿Qué opinas del Sasuke actual? ¿Del Sasuke actual? Pues si te digo que el último que vi de Sasuke fue la pelea con Naruto y el Momoshiki ese de los cojones así que ni idea de cómo está el Sasuke actual la verdad No tengo ni la más remota idea No sé ni si está vivo Ah, vale Vale, vale Yo es que no le llamaba así, tío ¿Cómo le llamaba yo? No le llamaba Sasuke le llamaba Ah, le llamábamos Eren no, Axel Eren Eh, me gusta mucho la verdad me gusta mucho Me molaba que haya encontrado su estilo y demás Pero me lo met... Es que... Es que... No tenemos ninguna por... Espera No tenemos ninguna oportunidad de ganar contra este equipo Por eso me te dejaremos a... al puto Eren Sasuke en el banquillo junto a Mark Evans junto al Limonedo y junto al... Esa un... Eh... atacante Es que me cago en la puta y luego que no ganamos tío Hostia que mala hostia Que mierda de entrenador colega Es que me toca los huevos tío Y esta mujer me toca otra cosa Estoy como... Es que... De verdad saca a Mark Pero a quien le importa Nishikaze Saquen a Mark hombre Que Nishikaze Que Nishikaze A ver nuestra alineación Es que mira esto tío Es que me dan ganas de matarme tío Me dan ganas de... Me dan ganas de... Ah no Ojo Vale Que está Byron Ok Ok Está Byron Ok Ok Ah Algo bien ha hecho Algo bien ha hecho Ok Está ya rectificando Pero sigue siendo una alineación horrible Adiós Y van rotos otra vez Madre Arbit ¿No oye usted el ruido como de un motor? No se pregunto señor arbitro ¿Y qué le pasta los ojos a este? Ni Nathan puede alcanzarles eh Adiós Pisa desbalanceada Hombre a ver No está mal la técnica la verdad Un poco un poco de porro la verdad hay que decirlo pero no está nada mal Oh la demoníaca ¿Se la parará? No parece tampoco un ataque muy muy fuerte la verdad Debería poder parársela Si digo lo que opina me llevan preso Si digo lo que opinan me llevan preso Carles te voy a banear que lo sepas Es que van todos burlaos No coño Es que es como jugar un mundial y en vez de jugar con casillas ponemos a a mi tía Manoli me va a jugar deportera me explico ¡Ojo! ¡Defensa Huracán! ¡Oh! Nathan God Tenemos un poco del Nathan que conocemos Pero el Nathan de ahora la pasaría y no se la pudieran robar porque sería aún más rápido Ya lo he usado contra el coreano me acuerdo La mamá de Froicción o no? Si Por supuesto La bofetada que le he metido en el otro capítulo ¡Uf! ¡Mamá! ¡Pingüino emperador! ¡Número 2! ¡Con tiburón! ¡Oh my God! ¡Pingüino y tiburón oscuro! ¡Qué cojones! ¡Qué porros! ¡Qué porros este! ¡Qué guapo! Es una buena combinación Me gusta Deben haberle puesto eso en las manos no en las rodillas que es su portero Gran boca de la verdad Enter Luego en la segunda vez que chutemos se la parará ¡Un corner! ¿Cómo? ¿Corner? ¿Corner? Porro pero mola Si, si en esta ocasión si ves No sé No sé qué hace uno en la selección tío ¡Mi padre! ¡Mi padre! Nah es que es que es que es irreal esto es irreal tío es irreal porque nuestro Byron haría hora celestial pum y todo y todo todo el mundo a dormir tontos polla no diría ¡Uy! Vienen tres tíos a toda máquina por mí mejor me quedo quieto y ¿quién dejo que me la quiten? y en caso de que se la quiten dirían ¿cómo osáis quitarle el balón a un dios? pero este Byron está tonto del culo joder saquen a esta inútil de aquí por favor saquen a esta inútil por favor te lo pido Sanguk lo paraba tío Sanguk lo paraba saca a Mark por ejemplo saca a Aiden saca Sasuke saca a Axel que no está lexinado ya busque a Jude para que lo incorporen otra vez haz como ellos coge a Jude le pones un pañuelo a Logojo y que juegue y ya está no pasa nada que cojan a Jude a Jude que le dejen el pelo suelto y sin gafas y ni Dios lo reconoce ni Dios pero claro danza lluvia esto va por las trencas de agua si fuera Pokémon hostia pues no es mala idea ¿se ha parado el partido? ¿el partido? ¿se ha parado el partido? que nenazas ¿no? pero que mierdas no, no, a jugar a jugar ya puede llover o lo que sea lo bueno del fútbol es que la lluvia no es que te impida jugar si fuese broncexto pues aún lo entiendo no pueden más ya ¿qué hacen hay canobot con los italianos? yo no sé si me da el tiempo a ver Clarum pensaba que solo me quedaban cinco capítulos no seis velocidad y potencia Lord también sé que me aparece que despidanse de las insignias que las cambiaré que lo sepáis pues lo en por dos pues honestamente no me parece mala idea ponerlo en por dos en estos momentos si tuviera que echar a alguien de Japón ¿a quién echaría? ¿solo puedo uno? ¿solo puedo echar a uno? ¿solo puedo echar a uno? ¿no puedo echar a 30 o a 10 o así? a más de uno mira pues este de aquí a tomar por el culo tú a tomar por el culo de aquí no, en verdad no en verdad ese que se quede pues acaso Mark se lesiona no, ese no ese que se quede pero en el banquillo de reserva por si Mark se lesiona no sales a no ser que eso pase Asuto a tomar por el culo de aquí ¿vale? protagonista tú a tomar por el culo del equipo ya van dos fuera uno a uno mira mira esto me hace gracia tú a tomar por el culo tú a tomar por el culo tú te quedas tú te quedas tú te quedas tú te quedas tú a tomar por el culo tú te quedas tú si te pones edgy como te conozco te quedas tú fuera tú fuera tú te quedas te quedas te quedas pero juega hijo de la lampuda te quedas fuera 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 te quedas y waifus Bueno, en verdad no, en verdad que se quede Que se quede Haisaki Y que se vaya el Xavier 2 fake, ¿vale? Que se quede Haisaki y que se vaya el Xavier 2 No, no, me ha arrepentido Me ha arrepentido Es que fijaros, ¿cuántos capítulos llevo de una Zuma? No sé ni cómo se llama No sé ni cómo se llama No sé, no sé ni cómo se llama No sé ni cómo se llama Es que veas un poco lore ¿Quién es el peor reportaje? ¿Orión o Arion? ¿Orión o Arion? Ah, es peor este, evidentemente Arion tiene carisma Este está ahí por estar un poco, la verdad Y las... Las waifus antes tenían su importancia Ahora están ahí como un objeto No hablan, tío Están ahí por estar Antes Nelly, Celia y todas estas Hablaban y discutían sobre jugadas O lo que sea Están ahí por hablar Por estar, la verdad Y se reanuda el partido Tras una tormenta inesperada eléctrica La eliminación sigue siendo Una puta mierda la de Japón Pero tenemos a Byron en la delantera Que como saque las alas Os vais a cagar Como tiene que ser Son mujeres Bueno, por favor Por desgracia no está en su mano Le tiene pánico a su madre, eh Literalmente cuando venía La directora del colegio A tu clase Literalmente esta es mi reacción También te diré A esta mujer le daba Pero también le daba un guantazo, eh Le daba de las dos formas posibles Pero esta mujer Que guantazos Pero hostia puta Pero, ¿y este guantazo Que es Broly o qué? ¿Es Broly en mujer o qué cojones acaba de pasar? Vaya guantada la acaba de meter Lo ha mandado a Oklahoma ¿Qué cojones? Ah, tiene en la de esto Sí, pero Si esto fuera realista Tu mano estaría reventada Porque por mucho que tengas fuerza en el codo ¿En la muñeca qué? ¿La muñeca sigue intacta o qué? Claro, por mucho que seas capaz De meter un guantazo Con la fuerza del codo La muñeca es la muñeca Y los dedos también, eh Esta mujer va fumando porros, eh ¿Se puede meter uno en la cadera? Temón de ending, eh Uy Temón de ending, eh Nah, pero les acabará dando algo, tío ¿Qué habituado de Clarum o qué? Es que no sé si me da tiempo, pero oye Estoy yendo Son las 6, 7, 8 Uf, no sé si me dará tiempo Intentaré ir rápido, eh Pero no, 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 no seguro nada A ver, deberían usar el potenciador este Puntualmente No todo el rato, la verdad No todo el puto rato Obviamente Qué ojazos Y qué diseño más raro tiene el pibe este, eh No, Inazuma nunca ha tenido malos diseños de personajes, la verdad No considero que Inazuma... Lo retiro, lo retiro ¿Por qué lleva un puente en la cabeza? Yo diciendo No, no, Inazuma nunca ha tenido malos diseños de personajes, eh Nunca ha tenido malos diseños Toma, una mujer con un puto puente de madera en la cabeza Toma, fantástica Muy bien, qué inteligente Es de un fan Ya decía yo Mucho porro, eh Saquen a Mark ya, por favor Uh, qué guapo Qué ruaje desbocado Qué guapa esa técnica, la verdad Está guapa, la verdad Está guapa ¿Le metré al 3-0? ¿O es 2-0 que marcaría ahora? Creo que era en 3, ya, ¿no? ¡Oh, la demoníaca! 3 Joder, eres una puta inútil, tío Eres una puta inútil, hija Pero no es su culpa Es culpa del entrenador por dejarte jugar de portera Bueno, ya hemos visto a gente con auriculares, cascos medievales, caras vendidas Creo que lo del puente no era raro de esperar La verdad es que no Oye, mira el pelo de este Que lo tiene teñido por un lado y por otro, ¿no? O sea, es muy raro Ah, que es una mujer, hostia Pensaba que no podían jugar con mujeres en el fútbol ¿Eso es una mujer? Se supone que sí No, no es que yo no quiera que juegue con mujeres Sino que lo dijeron, ¿no? Que no podían jugar mujeres Luego cambiaron la regla, ¿no? Para que juegase la portera esta de mierda Pero Entro ya no era mixto esto ¿Y esa cosa de la cárcel? ¿Me pagáis la... ¿Me pagáis la...? La... ¿Cómo se llama, tío? La fianza Es que mirad, es que mirad, es que... Hostia, que tengamos, que tengamos a estos tres Menos este Que tengamos a... Al... Al Aiden Al Flecha de Hielo Al puto Xavir Al Xavir 2.0 Y al... Y al Jack 2.0 El banquillo me toca los huevos, ¿eh? ¿Qué chiquito le habéis enseñado a Japón? ¿De jugadora o de... O de asistente? Jugadora A ver Es imposible Aunque en verdad no O sea, Goldie sí que podría estar aquí, ¿no? Goldie sí que... Goldie ahora mismo debe tener su edad Claro, porque Goldie en el futuro Es mayor Pero porque... Claro Podría ser... Goldie podría estar aquí perfectamente No, Beta no podría estar Porque Beta ahora tiene dos años Es como Arion Tiene cinco años ahora mismo Pero si hablamos sin tener en... Sin tener... Si hablamos... Eh... Sin tener en cuenta la... La paradoja temporal Pues sí, evidentemente Beta De una, por ejemplo Beta de una Por ejemplo, evidentemente Ojalá te envenenen en el T Cerda Pero le empieza a dar arco marcadas Le empiezan a dar arco marcadas ahora No hay idea de hacer un Atrix También Es que ninguna está en nivel, en verdad Bueno, la mitad de los que están aquí Tampoco están en nivel Así que... Pero sí, Velatrix Beta Goldie Estarían guay, la verdad No me gusta que diría esto Pero he hecho de menos a Sue, tío He hecho de menos a Sue Tori está muy bien también, sí Pero... Porque me era un poco Qué lentillas más guapas, por cierto Por supuesto Vaca tu padre Sinema Mi padre Sí, sí Lo es, lo es Lo es, lo es Ahora sí viene cuando nos lo follamos Hombre, a ver También Se han habituado a su... Jugabilidad de antes, ¿sabes? ¿La cara? ¿A él por qué? ¿Pero qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pobre chavales Que ya ha pillado por pillar Literalmente tu madre Que te pegaba Cuando no podía pegar A la pequeña Porque era muy pequeña Eso es hoy, eh Pero, ¿por qué le ha metido un guantazo? ¿Qué sin sentido ha sido este? Solo el hermano chiquito Puede cambiarla Y ni eso ¿Alguna peor madre En el anime Que esta? Joder, anda que no hay madres peores Que esta En los animes Qué buena idea Sal También tú Ojo El oso Oso polar Emperador De hielo Atómico Celestial Ya Lo de los que haya buenas madres O a secas Madres Venga, va Primer gol 1-3 La de Shigatsu Wakimi no uso Por ejemplo Recuérdame nunca Hacer que le pongas nombre a algo Por cierto Ya habéis oído El host Ya habéis oído La canción Que me han hecho Para el Para el outro Es que sé que la he puesto ya Pero no sé si En el vídeo La he publicado ya O no No lo sé Creo que aún no En los jinetes Salía la nueva canción Puede ser Del final de los vídeos No lo sé Es que no me acuerdo Calvo Vladimir Hombre Fake El falso padre Pero ahora deberías negarte A ponértelo Sí Es decir Que no Y ya está La mano de Víctor Es Vlad No Vladimir Vlad-chan Para los amigos Como les han comido La cabeza De una forma bestial Si la vieja se pegará muy fuerte Pero Sabes que lo puedes esquivar ¿No? O devolvérsela También Axel Necesitamos Tu tornado de fuego En la cabeza Por favor Vuelve Axel En corto Abuela Falla Tornado Ancara Sutor Ancara Sutor Wow Nueva técnica ¿Eh? Amanecer Explosivo Este debe Saga técnicas Rotísimas del orto Siempre Este pavo Siempre Es increíble Le va a petarle Muslos Tú Sí La verdad Las entregas Estas son la hostia Primera vez Que se rompe La ropa En un chute Que guapo Eso Sí Pero Chao Brazos Pues fácil Que sí La verdad Como Irony Mark Y Axel Igual yo Personaje Principal De Zuma Ya Ya ha pasado Una hora Evidentemente Es que encima Estaban sucias Tío No tengo Para limpiarlas Por aquí El campo Omega ¿Asuto se pone Enchi? Mira Es que mira Que sonidos Más guapos Tío El El Pikachu Este Es de Por fan Pues Ese está muy guay La verdad Ese está muy guay Aunque sea en Orión Imagínate Hacer un fanart De un personaje Gerrón de una Zumba Y que lo pongan En la serie Tío Tiene que ser como Uff God Cabrón Que hijoputa Por la cara Esto También Y sea drogadicto Estoy bien estudiado PIC CINEMA Ya era hora Joder Dale Axel Hijo de puta Se vino Se vino Oh my god El regreso De Axel Oh my fucking god Cabrón El regreso De Axel Nah Cinema Cabrón Cinema Han pasado 232 años Gracias por acompañarme En este viaje Tan largo De fans De Axel El viaje No ha terminado Sin anime Pero no nos faltan Juegos por jugar En breve saldrá El Victory Road Que lo jugaré Evidentemente Y nada Ha sido un auténtico placer Nunca diré esto Pero lo diré por última vez Aunque sea mentira Un like Para más De Axel Es mentira Podrida Pero lo quiero decir Un besito Y Bye bye Se acabó